¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Amigos, los murciélagos. Estos mamíferos salados pertenecientes al orden quiróptera y con aproximadamente 1.100 especies y que representan probablemente el 20% de los mamíferos en todo el mundo. Son animalitos bastante increíbles y el día de hoy hablaremos un poco más acerca de ellos. Debido a su éxito evolutivo, alrededor de una quinta parte de todos los mamíferos que viven en el planeta son especies del orden de los quirópteros, que se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. Pero es probable que los murciélagos también alguna vez volaron sobre los cielos de la Antártida. Un estudio realizado en 2005 en Biología Molecular y Evolución encontró que los ancestros de los murciélagos del Nuevo Mundo probablemente se propagaron desde las Américas hasta Australia hace unos 42 millones de años vía este continente ahora congelado cuando su clima era templado. Algunos de esos murciélagos primero se establecieron en Nueva Zelanda y se desarrollaron en tres especies diferentes, ya que son los únicos mamíferos nativos de esa isla. Los murciélagos de Nueva Zelanda a menudo son llamados peka-peka, el nombre que les dieron los indígenas maoris. Este nombre puede ser adorable, pero en el folclore maori estos animales son asociados a la muerte y a la calamidad. Así también los murciélagos presentan cierto peligro como vectores de enfermedades, incluida la rabia. Aunque nuestra percepción de su amenaza puede ser un poco exagerada. Hace algún tiempo se hizo una revisión en Trens in Parasitology y se encontró que los murciélagos llevan un número mucho menor de enfermedades infecciosas que los roedores. Y definitivamente los murciélagos no son roedores. A finales del siglo XX, basado en la investigación genética inicial, los murciélagos se agruparon con los primates y lémures voladores, en el superorden Arconta. En análisis genéticos más recientes, que no son todavía universalmente aceptados, ponen los murciélagos en el superorden Lauracianteria, con un grupo diversos de otros mamíferos placentarios, incluyendo las ballenas, los perros y las jirafas. El registro fósil de los quirópteros es irregular debido a que los primeros murciélagos, como las especies de hoy en día, tenían esqueletos pequeños y delicados, los cuales tuvieron que haber sido enterrados en el sedimento inmediatamente, después de haberse muerto para ser preservados. Lo que sí sabemos es que hace 52.2 millones de años, en lo que ahora es Wyoming, en Estados Unidos, el murciélago más primitivo, con Ipteris finei, ya era capaz de volar. Los murciélagos son los únicos mamíferos con la característica de poder volar. También vuelan de una manera diferente a otros animales voladores. A diferencia de las alas más rígidas de las aves e insectos, las alas de los murciélagos tienen múltiples articulaciones y se mueven hacia adentro y hacia afuera, así como hacia arriba y abajo, adelante y atrás con cada movimiento. Una cosa que los murciélagos tienen en común con las aves y de acuerdo a una investigación, la capa externa de la piel contiene un compuesto que mejora la flexibilidad y es muy útil cuando el vuelo depende de estas alas flexibles. Ningún otro mamífero tiene esta adaptación. Se podría pensar que la ecolocalización es otro rasgo que define a los murciélagos, pero no todos los murciélagos tienen esta capacidad de enviar odonas sonoras que reboten en sus potenciales presas y crear una imagen de su entorno. Por ejemplo, los murciélagos de la fruta se basan generalmente en su visión para encontrar comida. Durante décadas se asumió que no ecolocalizan y la mayoría no lo hacen. Pero un estudio de 2014 encontró tres especies de murciélagos de fruta que a veces usan un método rudimentario de ecolocalización. Lo que hacen realmente es un tipo de chasquido con sus alas para navegar en la oscuridad. Además, en un estudio en Science publicado también en 2014, encontró que a la hora de competir por su comida, los murciélagos mexicanos de cola libre emiten una señal ultrasonica que bloquea eficazmente las ondas sonoras de otro murciélago enviada al momento de cazar un insecto. Esta interferencia hace que el rival, pues, pierda su objetivo. Y una vez más, la ficción y la cultura pop nos trata de convencer con toda esta onda de los seres inmortales y los seres chupasangres y realmente no es cierto. Solamente tres de las más de 1.100 especies de murciélagos que existen son hematófagas. Cualquier murciélago que hayas visto es más fácil que se coma un mosquito o polinice alguna flor antes de que vaya tu yugular. Además, en el mundo se registran 750 especies de plantas polinizadas por distintos murciélagos. Como el maguillero menor, tiene entre su dieta las familias cactace y agavace. Como el esagüario, el cartón, la pitaya y agaves como el agave gustifolia y el agave tequilana de donde sale el glorioso tequila. Así que ya lo sabes, esa es alguna información que deberías de saber sobre los murciélagos. Y esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de visitar TheBuyolustraPrentice.com Seguirán en mis diferentes redes sociales y checar la tienda en línea que por cierto, todavía estamos en el hot sale y toda la tienda tiene un 20% de descuento. Así que si quieres tu propia playera de murciélago, no olvides de visitar la tienda. Y ya, yo los veo en el siguiente video. Bye.